Hoy voy a estar compartiendo con ustedes algunas técnicas del gran maestro Tiziano, un pintor clásico del Alto Renacimiento, y también voy a estar compartiendo algunas imágenes de sus métodos de trabajo, al igual que cómo él preparaba un yeso tradicional basado en lo que es sulfato y cola animal. Esto es una base clásica. Es información que casi está perdida ya. Esta información, muy pocos libros la comparten. Hoy en día tenemos materiales modernos. Una de las cosas que a mí me gusta hacer en mis talleres es recapturar ese conocimiento perdido y enseñarle a estudiantes información. Cómo preparar estas materias primas que son bastante difíciles conlleva un conocimiento íntimo. Tiziano es un pintor del Alto Renacimiento, nacido en 1488. Él es considerado uno de los grandes pintores innovadores del arte de la pintura al óleo. Tiziano comienza sus estudios con Sebastiano Zucato y luego se traslada al taller de Giovanni Bellini. Ambos pintores venecianos, pero Giovanni Bellini en aquel momento era considerado uno de los grandes pintores venecianos. Y ahí es donde Tiziano comienza a aprender el estilo de la pintura al óleo. En este video que van a ver, yo he escogido algunas imágenes donde van a ver cómo es que Tiziano trabaja y establece su dibujo. Hoy en día muchos artistas trabajan libre con el pincel, pero durante el Renacimiento muchos artistas trabajaban de una forma detallada. Primero con un dibujo a carbón y luego el dibujo era reenforzado. Y luego entonces el pintor pues iba en las diferentes plazas estableciendo los colores y los valores. Y esto es típico de un pintor que ha sido entrenado quizá en el arte del fresco, que Tiziano fue educado en esta técnica. Es bien interesante cómo estos pintores van adaptando estas técnicas. Por ejemplo, primero fresco y de ahí entonces evolucionan a lo que es la pintura en témpera y luego entonces a la pintura al óleo. Aquí tenemos una imagen de una de las primeras obras. Tenemos La Virgen con el Niño Jesús de 1512. Y miren esta obra bien interesante. Esto es una radiografía de la pintura. Y ahí pueden ver el dibujo suelto de Tiziano con pintura. Tiziano solía diluir su pintura al óleo con quizá un poquito de aceite o algún tipo de solvente para crear casi como una tinta. Y aquí pueden ver cómo él dibuja libremente con el pincel, estableciendo trazos seguros en un color negro y va estableciendo ese dibujo. Muchos científicos sospechan que los dibujos de Tiziano no son transferidos, o sea, no son calqueados de un diseño específico, sino son literalmente dibujados directamente sobre el lienzo. Y eso es lo que pueden ver aquí, pueden apreciar. Bien importante también, miren cómo él va cambiando el dibujo específicamente en el brazo de la Virgen. Miren cómo los pliegos del brazo no concuerdan con el dibujo. O sea, que él ahí está haciendo cambios específicos y no está siguiendo. El dibujo sirve más o menos como una guía, pero no es un determinante del producto final. Así que eso es bien importante y eso es algo que nosotros vamos a estar trabajando y vamos a estar aprendiendo cómo ir encajando el dibujo y ganando el dibujo a través del proceso. Es bien importante porque Tiziano es uno de los primeros artistas que desarrolla este estilo. Los italianos le dicen a este tipo de cambio, pentimento. La palabra en español es arrepentimiento. Y esto es bien peculiar de la técnica de Tiziano. Una de las cosas que yo disfruto mucho de la pintura de Tiziano es cómo él trabaja de una forma libre. Casi va prediciendo de la manera en que los artistas contemporáneos van a estar trabajando. Aquí tenemos otra imagen. Miren los trazos en la parte de atrás, en el fondo. Miren los trazos sueltos y concisos que Tiziano está utilizando para dibujar. Y eso demuestra mucha capacidad de dibujo. Él está dispuesto a cambiar estos trazos en cualquier momento. O sea, ahí pueden ver cómo quizá comenzó el ángel, el querubín un poquito más arriba. Y hace ese ajuste sin ningún tipo de miedo o reservación. Trabajar directamente con el pincel dibujando libremente sobre, en este caso, una base blanca. Y esto es bien peculiar de la técnica veneciana del alto renacimiento. Y es la técnica que pintores como Velázquez van luego a adaptar también Rubens. O sea, que son pintores que seguían el estilo de Tiziano. Y hoy en día muchos pintores trabajan de esta manera. Y también los impresionistas adaptan este estilo suelto de trabajo. Tiziano comienza con este estilo bastante suelto. Y luego entonces va evolucionando a un estilo mucho más, me gustaría decir, sin detalle. Pero en realidad es mucho más pastoso, es una pincelada mucho más suelta. Aquí podemos ver una pintura y vamos a estudiar un poquito del modelado. Esta pintura está titulada Flora, es del 1515. Miren qué fino es el modelado. Esta es una de las obras que vamos a estar copiando durante este taller. Vamos a estar copiando y estudiando la técnica fina de Tiziano. O sea, esta es la técnica temprana. Esta técnica él utiliza hasta más o menos 1530. Donde ya para el 1530 él empieza a evolucionar una técnica mucho más suelta. Pero aquí pueden admirar las veladuras. Esto es una foto que yo tuve la oportunidad de tomar en la Galería Uffizi en Italia. Y aquí pueden ver el detalle de la pintura. La pintura está finamente molida. Las veladuras son bien tenues. Unas transiciones espectaculares de color. ¿Y cómo Tiziano hubiese alcanzado estos efectos? Bueno, a través de la técnica de veladura. O sea, poniendo finas capas de color una encima de la otra y difuminando los colores. También utilizando glaseados. El glaseado puede que tenga un poco de color opaco, pero mayormente es un color transparente. Esto es una técnica típica del arte renacentista. Muchos pintores hoy en día están regresando a este estilo de utilizar veladuras. Hay muchos videos en línea que demuestran esta técnica. Pero de la manera en que Tiziano lo está utilizando es que está utilizando ambos. Está utilizando finas capas en las luces, capas más transparentes en las sombras. Y va aplicando múltiples capas para conseguir un efecto de color colectivo. O sea, que el ojo está viendo muchas capas de color mezclándose casi ópticamente. Y esto es un estilo de pintura muy bonito. Es muy bello y tiene una naturalidad espectacular, especialmente en el color. Porque crea una capa de color muy complejo. Tiziano evoluciona de este estilo a un estilo mucho más suelto. Y es el estilo que muchos pintores que viajaron a Italia durante el siglo XVII admiraban. Pintores como Velázquez y Rubens. Aquí tenemos un retrato de Pablo III, de retratos del 1543. Y aquí pueden ver la trama de la tela va cambiando. Él está utilizando un lino mucho más grueso. Vamos a estar hablando de eso en nuestro taller. Incluso vamos a estar aprendiendo cómo preparar estas superficies con la misma base y los materiales que Tiziano hubiese estado utilizando. Miren cómo el estilo cambia. O sea, Tiziano está utilizando un color mucho más limitado. La pincelada está aplicada de una manera mucho más suelta. Y él no está tanto modelando la forma linealmente, sino con trazos de pintura. Está dejando que ese trazo de pintura o que la altura misma cause esa representación del objeto. En este caso es un retrato. Y la pincelada está aplicada de una manera muy suelta. Y la pintura se aplica de una forma pastosa. Y eso causa un efecto tridimensional en las luces que le da un efecto escultural a la forma. Miren cómo específicamente alrededor del ojo son trazos sueltos. Él no está detallando tanto los ojos, sino está poniendo la información más precisa y más importante para crear ese efecto de representación. Y él lo hace utilizando un lino bastante grueso para que no permita esa exactitud de detalle. O sea, que está casi poniendo el color en seco. Lo que los españoles y los italianos mencionan en muchos de sus tratados es que se llama pintura seco. O sea, la pintura está aplicada sobre una superficie seca. La pincelada casi se rompe cuando uno la aplica y crea un efecto casi desunido. Durante el siglo XVII, Pacheco describe esta técnica como borrones de pintura. Otro detalle aquí de esta misma pintura. Y miren cómo específicamente esto es un... Y de nuevo, los recuerdos son detalles que yo tomé. Entonces, esta pintura está en el Museo de Capodemonte en Nápoles. Y es un museo espectacular. Si tienen la oportunidad de visitar, miren cómo la trama de la tela es bastante gruesa y en la misma orilla. Cuando yo voy a los museos, me gusta tomar este tipo de detalle para tenerlo en mis notas y en mi biblioteca de imágenes. Es importante tener una. Miren qué suelto los trazos. Él casi está dibujando con el pincel. Y no hay mucho detalle específicamente en la uña. Miren cómo es sencillamente un trazo, un realce de luz para representar ese dedo tan espectacular. Y sí está manchando con un poco de color rojizo para crear casi un efecto de veladura y unos acentos. Esto es pintura directa sobre una imprematura gris o color marrón directamente sobre un fondo blanco. de yeso sutil, que esencialmente es una base de sulfato de calcio. Y este último retrato es un retrato también en la colección de Capodemonte en Nápoles. Y es del cardenal Alessandro Farnese de 1545. Un retrato espectacular. Es un retrato de todo el grupo de retratos que estoy enseñando. Es uno de los retratos en su etapa ya avanzada de 1545. Uno de mis favoritos en esta colección en Nápoles. Yo considero uno de los grandes retratos de Tiziano. Miren ahí el tramo de la tela. Y miren cómo hay áreas como específicamente alrededor del ojo. Sí hay detalle, pero en otras áreas Tiziano sencillamente aplica ese realce de luz para establecer ese sentido de forma. Miren cómo la parte que está en la sombra casi se desaparece con el fondo. Y lo que aplica son trazos sueltos para describir ese otro ojo que está entrando en la sombra. Esto es una técnica típica del arte veneciano. Es una técnica que luego pintores como Rembrandt van a estar utilizando. Y es algo que nosotros vamos a estar estudiando en detalle en nuestro taller de pintura. Me gustaría compartir el próximo video que es la preparación de cómo es que Tiziano hubiese estado estableciendo estas superficies. O sea, cómo hubiese preparado una superficie. Pero le voy a explicar por encima más o menos de qué se trata. Esto lo vamos a aprender en detalle en nuestro taller. Y vamos a estar trabajando con materiales históricos. Esto es lo que se llama yeso sotil. Los italianos tomaban gypsum, lo ponían en agua, lo cocinaban, lo ponían en agua. Y esto causaba una reacción química que crea un material mucho más fino. Este material se muele en una piedra de pórfido, como pueden ver aquí, finamente. Y esto va a causar que el material casi sea como una porcelana. Ese material se tiene que exprimir bien para sacarle toda la humedad. Esto es una técnica muy antigua y descrita por Zenino Zenini, un tratadista del 480. Él describe este proceso. Aquí pueden ver cómo se utiliza un pedazo de tela para poder sacarle todo el agua. Ustedes pueden utilizar cualquier otro material que encuentren útil. Y ahí pueden ver cómo literalmente el material es casi como una porcelana. Y este es lo que se llama el yeso sotil tradicional. Y este material ahora lo vamos a mezclar con cola de conejo. Aquí pueden ver, esto es cola de conejo, es un material antiguo. Este material se mezcla con agua para activarlo y obviamente crear el pegamento o el almidón. Esto es una proteína o una proteína animal. Y esto se cocina en un baño María y luego entonces se disuelve en agua. Es importante tener las proporciones correctas, que nosotros vamos a aprender esas proporciones en el taller. Si no, la superficie se puede craquear y puede ser defectuosa. Aquí una vez la cola esté preparada, se mezcla con el sulfato de calcio, el gypsum, y se hace el yeso sotil. Esta es la materia prima que vamos a estar utilizando para preparar nuestros lienzos. Una vez el lienzo preparado y estirado, un lienzo de lino o cáñamo, se almidona el lienzo con esta cola de conejo para sellar la materia, la tela, asegurándonos de que toda la superficie esté cubierta. Esto es bien importante porque esto protege la tela del efecto acídico del aceite. No queremos nada de aceite que toque la tela. Y luego entonces aplicamos el yeso sotil. Y esto es bien importante porque esa es la base blanca que nos va a dar esa luminosidad interna. Los pintores clásicos como ticianos también hay evidencia de que aplicaban este material con una espátula para que ese material entrara al tramo de la tela y quedara impregnado, preveniendo que la superficie fuera muy gruesa y puede craquearse. Ahí pueden ver una piedra pomes para lijar el exceso, ¿verdad? Y estos pintores a veces solían aplicar una base de color siena. Aquí pueden ver cómo calentando el color siena cambia de color y esto va a servir para la imprematura. En el caso de Tiziano, él utilizó varias imprematuras que vamos a estar hablando durante nuestro taller de diferentes colores. Aquí pueden ver una imprematura típica del periodo tarde de Tiziano, una imprematura de siena quemada con aceite de linaza para sellar. La imprematura sirve para sellar. Y ahí tenemos una pintura del greco que fue un seguidor de Tiziano, pero también utilizó exactamente la misma técnica. Así que mucha información técnica para aquellos que les interesa este tipo de investigación. El taller va a ser un taller extenso con mucha información. Si no le han dado like a la página, denle like y sigan la página. Y al igual que mi canal de Instagram, Luis Borrero Art. Mucha información allí también, al igual que imágenes. Y en YouTube para aquellos que hablan inglés, quieren seguir indagando en alguna deformación, en profundidad. Yo tengo un surtido de formación sobre Rembrandt, Vermeer, Tiziano. O sea que el enfoque aquí ha sido los pintores clásicos. Es como un punto de partida para entender el arte de la pintura, la pintura Loli en particular. He tenido muchos estudiantes que visitan. Muchos estudiantes en Udemy también. Tengo mi servidor de Udemy para aquellos que están interesados quizá en un curso pregrabado, sin instrucción personalizada. Pues mi servidor en Udemy tiene cuatro cursos también. Pero acuérdense que estamos haciendo cursos en vivo. O sea, ¿cuál es el beneficio de un curso en vivo? Bueno, pues yo estoy trabajando en vivo con ustedes. Le puedo dar feedback. O sea, una crítica personalizada. Ustedes están trabajando y yo estoy constantemente viendo los trabajos. Le estoy dando el feedback. Que eso es bien importante. He tenido muchos estudiantes que me preguntan ¿cuál es la diferencia entre Udemy? Bueno, pues Udemy es una clase pregrabada con 15, 14, 20 capítulos donde yo no estoy. También le quiero dejar saber para aquellos estudiantes que están preparando un portafolio y los invito a que entren a nuestro website y vean todos los programas que nosotros tenemos dedicados a la preparación de portafolio. Tenemos críticas online. También tenemos la preparación de portafolio, que es un semestre entero en preparación de portafolio para aplicaciones universitarias. Es algo que yo he hecho por 18 años y muchos estudiantes han sido becados. Así que los invito a que entren a la página e investiguen nuestros talleres. Pues le agradezco la visita. Espero verlos en el taller. Si tienen preguntas sobre el taller, no sean tímidos. Entren a la página y pues esto. Hagan sus preguntas. También me gustaría dejarles saber que todas las clases que nosotros hacemos en vivo son también grabadas en vivo y ustedes tendrán acceso a estas clases luego para repasar el material y obviamente guardar los videos, que serían parte de su educación. Así que esto le agradezco. Espero que hayan disfrutado la presentación en vivo. Mucha información para compartir. No lo puedo hacer posiblemente en un día. Me tomaría mucho, mucho tiempo y muchas horas compartir todo el conocimiento. Pero para aquellos que están interesados, quieran investigar más, quieran pintar en la comodidad de su casa, online, entren a mi página, investiguen los cursos, prometen ser muy buenos para aquellos estudiantes que están más o menos indagando y quieren aprender más sobre la altura al óleo. Así que muy agradecido de su apoyo. Veremos hasta la próxima.